¿Se te acabaron las ideas o tienes un bloqueo mental al crear contenido para Instagram o TikTok? Si ese es el caso, quédate hasta el final de este video porque te voy a dar unas cuantas ideas y trucos que te pueden servir. Primero que todo, te invito a que me sigas en Instagram y vayas a la parte del perfil y vas a encontrar un segmento que es un canal de difusión donde subos ideas bien te pueden servir para TikTok o para Instagram, así que te espero por allá. Segundo sería que cuando tengas un bloqueo mental o un bloqueo creativo, mejor dicho, simplemente cierra las redes sociales y sal a dar una vuelta. Asimismo, busca en otro tipo de plataformas como YouTube, por ejemplo, o simplemente mira los videos de otros creadores y busca una idea que te guste. No simplemente repliques la idea, sino que adaptala a tu nicho, por así decirlo, o dale tu toque, tu estilo único. Y por último, crea contenido único y auténtico, que no te dé pena o no te dé vergüenza simplemente hacer un video que pueda tener posibilidades que se haga viral, así que simplemente hazlo lo que tengas en mente. No pienses dos veces, ya que el contenido que se ha hecho viral es el contenido que la gente simplemente lo hace sin esperar nada a cambio. El que más se ha hecho viral es porque la gente lo hace sin querer, así que no te contengas. Gracias. 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 Gracias.